Claro que sí, a continuación le vamos a presentar un informe completo acerca de este atraco registrado ayer al promedio a las 9 de la mañana con 20 minutos en la carretera bioceánica y a raíz de este hecho la policía se encuentra totalmente movilizada. Este es el motorizado Blink que fue interceptado por cuatro motorizados en la zona de San Manuel aproximadamente a dos kilómetros del ingreso Roboré. Un francotirador lo esperaba escondido entre los matorrales y fue el primero quien dio 30 impactos aproximadamente a este vehículo. De los vehículos bajaron tres personas con arma de fuego y se acercaron al conductor encañonándolo. Le dijeron al policía que abra la puerta porque si no mataban al chofer. Por ello el oficial abrió la caja y es donde se llevaron 1.300.000 dólares aproximadamente. Se escucharon varios disparos de metralladora se dice, entonces hubo un herido, un policía herido y se dice también que lanzaron granada. Según lo que relatan algunos vecinos es que al parecer los antisociales serían de nacionalidad brasileña. Los dos policías resultaron heridos, uno de ellos recibió un cachazo en la cabeza, el otro solo golpes. Se conoce que uno de los uniformados fue trasladado en avioneta hasta la ciudad de Santa Cruz. En Roboré, ya anteriores años atrás, se podría decir que unos nueve años atrás, hubo igual un asalto que fue al Banco Unión. Toda la población está con temor de que puedan volver o tomar represalias en este hecho. Lo que sé es que cuatro vehículos y tres vehículos lo han interceptado. Y justo cuando ya habían recibido el dinero, un teniente del ejército de Pergaria de Santiago estaba pasando ahí con su vehículo. Y casualmente los ha visto, también estaban con armas. Él se bajó y le han disparado. O sea, en ese momento no había cruce de fuego. No había, nunca había cruce de fuego. Nosotros, ¿sabe qué? No portamos armas, no podemos portar armas. Entonces, no ha habido cruce de fuego porque él ha salido, ha estado con su auto y ha visto qué está pasando. Entonces, los ha visto de camuflados. Ellos estaban de camuflado, estaban con armas y han disparado. Ahora, un grupo de inteligencia del TASI, en coordinación con la policía de Roboré, se encuentra realizando operativos intensivos para poder capturar pronto a estos antisociales. En el mismo tema le contamos que cuatro horas después del atraco que fue realizado a este vehículo que transportaba el dinero, fueron encontrados en Santiago de Chiquitos, totalmente calcinados, dos vehículos que supuestamente usaron los atracadores. Luego de que la policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en coordinación con el grupo DASI haya empezado a realizar operativos intensivos en la zona de Roboré, logran llegar a 10 kilómetros de esta localidad y encuentran estos dos vehículos que al parecer eran de los antisociales que utilizaron para cometer el hecho delictivo. Estos delincuentes habrían calcinado los vehículos. La versión de un testigo es que supuestamente sería un vehículo el que los delincuentes habrían usado para cometer el atraco. El comandante de la policía ordenó a todos los efectivos controlar los retenes para evitar que estos antisociales salgan del departamento. Extraoficialmente se conoce que aparentemente los sujetos estarían en Puerto Suárez. Lo que sé es que cuatro vehículos y tres vehículos lo han interceptado. Y justo cuando ya habían recibido el dinero, un teniente del ejército de Targaria de San Diego estaba pasando ahí con su vehículo y casualmente los ha visto. Estaban de que los lados también estaban con armas. Él se bajó y le han disparado. O sea, en ese momento no había cruces de fuego. No había, nunca había cruces de fuego. Nosotros, ¿sabe qué? No portamos armas. Claro, yo sé. Había una discusión del comando de ejército que todas las armas tienen que serán fusiladas. Porque él ha salido, ha estado con su auto y ha visto qué está pasando. Entonces, los ha visto de camuflados. Ellos estaban de camuflados, estaban con armas y le han disparado. ¿Contra el teniente? Sí, contra el teniente y contra el vehículo. ¿El teniente de dónde? De aquí, de los lados. La policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en coordinación con el Grupo de Inteligencia DASI se encuentra realizando operativos intensivos. Ya antes han debido disparar a ellos, ¿no? Para detener al vehículo, porque el vehículo tiene impacto. Deberíamos, tiene impacto. Pero el momento en que el teniente estaba pasando con su vehículo por esa carretera, por Limones, va a ser la carrera por Limones, entonces lo han visto ahí, al vehículo, y él los ha visto de camuflados. Y en su curiosidad, el postre que estaba haciendo de camuflados porque estaban con fusiles, se ha bajado, ha detenido vehículos y ellos que han disparado, o bien que no le han asaltado. Las personas dicen que tenían armas, opinión de fusiles usuales, inclusive una .50. O sea, para que tengan una idea de lo que es una .50. Tiene una .762 también, creo, ¿no? Es un calibre, ¿no? Que son los otros, pero ese es lo usual. Pero el .50, pues, es un hombre de brindaje. Y esas armas, no sé cómo pueden conseguir, porque son armas que no vamos a comprar. ¿El teniente escuchó si eran brasileños? Dice que tenían el .50. Dice que tenía que poner el .50. Doy, yo, yo. Yo, 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 yo. Y eso, yo.